No, ya la electricidad se ha ido Coño Uff, que buena pinta tiene esto gente Slender, el mundo de los espejos Es un juego nuevo de Slenderman de 2012 Y si me dejáis de poner Ahí está, esta es la parte 1 Del juego, vale, se supone que es una demo Y vamos a ver que se puede Hostia, si me está reventando los oídos, espérate Vale, soy un niño que está solo en casa, como no Perfecto, estupendo, genial Adlock 853, vale, esto es para un Código de algo, uh, me veo las patas y todo Ah, soy una niña, no un niño Soy la niña que salía al principio del menú La puerta está cerrada, perfecto Aquí no hay nada, monada Vale, linterna de puta madre Vale, el medidor de la batería de... De este estaba arriba a la izquierda Así que vamos, de momento, ahora que hay luz Vamos a aprovecharlo y no vamos a malgastar Esto será para escondernos, supongo Típico, típico, vale Parece como un juego de Slenderman modernizado Eh, vale, 853 era el código, ¿no? 853 Oh, vale, aquí hay un montón de... A ver, esta llave... Basement, para el sótano, verás tú Verás tú, vale, aquí no puedo agarrar nada más, eh Así que, fuerita de acá Place it You need something to reach the electricity box Ah Hay como una cosa de electricidad aquí arriba Ah, es esto Vale, necesito como una mesa o algo así Una silla Colocarla ahí para poder subirme, ¿sabes? Vale, pues necesitaría algo En plan una mesa o algo así Para colocar y llegar a lo de la electricidad Y aquí de momento creo que no hay nada Esta es una cocina humilde Has cogido pan Vale, ¿para qué coño quiero pan? ¿Para qué vergas necesito pan? No, ya la electricidad se... ¡Aaah! ¡Coño! Para eso que desaparezca así Me corta un poco el rollo, ¿eh? ¿Qué era eso? Supongo que estoy muy cansado Sí, va a ser eso Va a ser eso Estás cansado y ves a señores blancos y calvos enormes Lo más normal del mundo A ver si aquí ya puedo usar algo para subir aquí No Necesitaría como un... No sé, tío Una caja o algo así, ¿no? Una caja, supongo ¡Aaah! Es una puerta, coño Es que mira que podría coger todo esto Pero no A la niña le da pereza La niña necesita algo específico No sé el qué Pero algo específico necesita Esto, el taburete ¡Eh! Hide Ah, no, esto es para esconderse ¡Take! Esto es Ya está Vamos ¿Cómo? Ahí Perfecto Estupendo Genial Uh, esto tiene que significar algo Eso tiene que significar ¡Aaah! Coño I'm not scared No, la verdad es que no da miedo O sea, da susto, pero no da miedo De momento no tengo como esa tensión, ¿sabéis? Vale, tengo como un límite para correr, ¿eh? O sea, no puedo estar corriendo todo el rato Tienes que dormir ¿Cómo que do...? Ah, en la cama Rest What the fuck Es un sueño otra vez Es el mismo sueño otra vez Tendré que seguir avanzando, supongo Todo parece muy familiar Pero qué manera de andar esa O sea, está andando así como un chulo Es un cani, tío Esto no me da miedo, loco Le quito toda la seriedad Y está andando como un papi chulo Vale, tiene que ser esta casa por huevos ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién está dándole a la puerta? Me he hecho daño Me he hecho daño, me he hecho daño, me he hecho daño What the fuck Hostia, la casa ha cambiado, ¿eh? La casa ha cambiado completamente Gotta find a way out Doris James Tengo que encontrar otra manera de salir Supongo que por la ventana Pero por la ventana no me deja Va la caja esta Grab Ajá Aquí Y me subo ahora ¿Bogo o qué? Vale, perfecto ¡Uh! Ostrita, ¿sabes? Vale, no veo nada, ¿eh? No veo nada Eso me ha dado mal rollo, ¿eh? Tiene que ser por aquí por huevos ¿Está detrás mía o qué? ¿Está detrás mía o qué? Está detrás mía, está detrás mía ¡Abre! Joder Loco Missing gear Missing gear Necesitamos algo que entre ahí Tengo que encontrar el gear Tengo que encontrar el gear Que a lo mejor está por aquí, ¿eh? Como hay tantas mierdas en plan electrónica aquí Esto tampoco me deja irlo por alguna razón Estoy haciendo click Eh, eh, eh Move ¿Ah? Sí, macho O sea, tengo que apuntar a la esquina Para saber eso ¿Estamos locos o qué? No se ve nada con la inter... Coño Acaba de aparecer Que pone Help Me Ayúdame, vale Pero ¿Puedes decirme de una manera normal, por favor? ¿Qué es esto? El gear El gear Va a estar aquí Aparecían ojos, tío No es por señorica, pero está un poco mal hecho Le estoy dando la E Ah, vale ¿Qué es esto? Esto no tiene sentido Da mal rollito desde aquí, ¿eh? Eh, vale Supongo que tendré que meterme en esa puerta Que sí Vale, perfecto No pasa nada Eje, ahí llave, llave Llave y pilas YouTube AdamsKey Vale, la puerta La llave de Adam Pero no sé dónde coño se usa Va a estar ¿Veis? No va a estar ¡Ah! ¡Delicias! YouTube de Sarah's CageKey Vale, ¿están en jaulas mis amigas o qué cojones? ¿Mis amigos están en jaulas y tengo que salvarlos o qué? Ponía que estaba, eh, no sé quién Adam y no sé quién En una jaula y tengo que salvarles Supongo Pero no sé para dónde coño ir, la verdad Busca la llave de las jaulas Ya es lo que he hecho Pero no sé dónde están las jaulas En plan, ¿dónde están encerrados mis amigos? La reja de más atrás del camino ¿Ah? Ah, mira, 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 aquí Ah, claro, claro, claro Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Sí, que esto estaba bloqueado Y ahora lo podré abrir Claro, claro, claro Tengo memoria de pez, chicos It's locked Me cago en la... Pues eso no era, eh ¿Alguien tiene alguna idea de dónde coño puede ser? Pero me hace falta otra llave entonces En plan, son tres llaves Son tres amigos, vale Vale, vale, pues entonces me falta una llave Y a saber dónde coño está Ah, joder, macho La virgen Gatekey Gatekey Esta la que necesitaba para... Cinco años, tío Cinco años para eso Vale, esto es para la puerta que está aquí atrás XXX ¡Uy! ¡Coño! ¿Va a ser por aquí, a lo mejor? No Aquí tampoco Open the cage ¡Niño! ¡Niño, bambino! ¡Niña! Vale, les he salvado Soy buena persona y buen amigo ¿Y ahora qué? Ahora seguimos, ¿no? Andando para acá Me sirve Voy a ir andando, no vaya a ser que Venga ahora Slenderman y tenga que correr Y gasto estamina Vale, this is the door Un poco pocho, ¿no? Un poco pocho ¿Veis? Por esto, por esto mismo Necesito en plan Que recomiendais juegos de terror buenos Yo esto lo vi y dije Coño, puedo ser interesante Pero... Era clickbait Lo vi en YouTube Y la gente en plan de ¡Wow! Un nuevo juego de Slenderman En 2022 ¡Wow! Increíble ¡Wow! Y... Terrible Terrible, la verdad Terrible, la verdad Terrible, la verdad Terrible, la verdad